Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos al episodio 2 del juego de Crash of the Titans Y vamos a seguir donde nos quedamos Vamos a ajustar un poquito el volumen Así lo vamos a dejar Vamos a explorar Vamos a ver que nos dice la piedra La máscara Un monstruo que parece como un elefante Lo que nos decía la piedra es que esta máscara nos da un poco de poder para atacar con más Simplemente que podemos golpear o noquear a cualquier enemigo con un solo golpe Poder concentrado No 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 de dedo. Esos errores de dedo que me están costando. De dos golpes. Me arranco en la vida. Horrible. Mal comienzo del video. Y eso que no tengo pegados los botones, ¿eh? Pero... Ya ven que me encanta ponérmela difícil. Estaba a punto de volver a cagarla. Ahora sí. Wow. Wow. Esta especie de elefante es muy poderosa, ¿eh? Poner Xiaomi a tope. Ya saben, así que cualquier lag es porque lo traemos a tope. Ok. El puntito rojo del grabador lo puedo quitar, pero ¿saben por qué no lo quito? Porque en dado caso de dejar de grabar. Me callo para ver la historia. Oh, la flor atrapa al zorrito. Un nuevo monstruo. Oh, que dispara a distancia. Obviamente lo podemos subir arriba de él, supongo. No, no. A ver. Vamos a hablar del lag. Me pasa esto. Ah, les decía que dejo el cuadrito de ese de circulito de grabación porque... porque en el caso de que dejara de grabar la capturadora si no lo tuviera activado no me daría cuenta entonces estuviera jugando y sin grabar como me pasó una vez en un directo así que mejor no le arriesgo con el R podemos apuntar así que mejor no me arriesgo y prefiero ver lo que estoy haciendo estamos grabando desde el estudio de la cueva del rey que no está terminado todavía pero ya no sirve para hacer estos gameplays es sencillo de hecho una vez que dominas esto de hecho prácticamente se apunta solo no está muy complicado y les decía que ya se puede grabar aquí en la cueva estos gameplays que necesita uno mucha concentración para poder estar hablando y grabando ok una especie de salto rebote como el de mario creo que aquí abajo abajo ya hay algo pero vamos a ver si no nos perdimos de nada si ya había visto esto concepto de arte desbloqueado para subir a las paredes salta para el otro lado ay pero para allá no ay crash 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 ok ok pero ahí está otro portal a ver bonus no bus ah el en el el pel el 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 Esa cosa no me deja Ah, perdí Nos ganamos un montón de nada De hecho no sé que nos ganamos Si llegamos a completar Tal vez sea solo para conseguir Esas esferitas o Ay, ya me andaba cayendo Un pedacito de una mano ¿Pero qué carajo? Ya me andaba matando otra vez ¿Qué le pasa a este Crash? Suicida Mira Oh my God Tranquilo Así, 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 así Es que lo estoy llamando Mejor no voy a decir nada Solo destruimos dos robots espías Y nos conseguimos una estatua de bronce Y nomás nos encontramos Tres Tres coleccionables Perfecto Así termina el episodio 2 Tenemos estos coleccionables Creo que estos se van desbloqueando Nos faltaron tres Dicen Ok, tenemos que acabar Aquí para lograr ese coleccionable Tendríamos que haber ganado En el challenge El cuarto Ese que no logramos Del disparo Son como logros Son logros que Vamos desbloqueando Dependiendo de cómo actuemos En el nivel Nos están faltando detalles Para terminarlo al 100 Y como siempre La carga De las huellitas Episode 3 Episode 3 Ok Así está Hasta aquí Lo vamos a dejar En este episodio Para no hacérselas muy larga Y pronto Comenzaremos Con otro video Recuerden Seguirme en mis redes sociales Como Arroba Sargon22 En Twitter Guadalupe Reyes Márquez Con letra pequeña En Instagram Letra pequeña Letra minúscula En YouTube Claro Donde están viendo Este precioso video Y nuestro nuevo Canal de podcast En Evox Donde Podrán escuchar El podcast De la cueva Del rey Donde precisamente Estamos grabando Todo En este momento Les dejo los enlaces Para que se puedan suscribir Para que puedan escuchar El podcast Y nos vemos pronto En un episodio más De Crash Of The Titans Hasta pronto Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video